Para que... para que tienen el pib. ¿Vamos a jugar en el 43? Sí, vamos a seguir jugando en el 43, pero a mí no parten. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, pues. ¿Alguien dice, no? Sí, no va bien. Ah, bueno, ¿tú ya vas a jugar? Ya, pues yo, estamos en el 3, ahorita. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.